Ya viene, ya se acerca, llegó el momento. ¿Qué ocurre en un pueblo cuando se instala un gobernante autoritario? Quiero un informe de todos y cada uno de los destinatarios y remitentes de telegramas. Usted es una dama honorable y no me gustaría causarle problemas. El miedo invade los corazones. María Antonia. La familia se desintegra. Las ilusiones se derrumban. Rodrigo, yo no me quiero morir. La libertad y la justicia son cortadas de un solo tapo. Mi marido nunca fue enemigo del gobierno. Pues con el tiempo que lleva preso ya lo sé. ¡Luévense vos! ¡Luévenlo! ¡Eso no es mío, coronel! ¡Suélteme! ¡Esto es una injusticia! Y la deshonra se apodera de todos. Pero tarde o temprano el abuso y el deshonor tropiezan con la dignidad. Muere la tiranía. ¡Viva la libertad! La paciencia de la gente llega a su límite y la rebelión no se hace esperar. Prefiero que me marquen. Prefiero que me marquen. ¡Primero muerta! Pues te vas a morir, cabrón. El canalla quedó desnudo en toda su miseria. Y yo aprendí que ninguna humillación es eterna cuando se aprecia la libertad. Mimí Lazo, en la actuación más sensual y dramática de su carrera. De México, Luis Felipe Tobar, Armando Gutiérrez, de Colombia, la nueva revelación venezolana. Y un estelar elenco de figuras latinoamericanas. Acosada en lunes de carnaval. Una coproducción que nos llenará de valor y orgullo nacional. Un llamado de libertad y justicia con sorprendente actualidad.